¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cerramos una semana más aquí en la UNAM Responde, en donde seguimos muy atentos a todas esas situaciones que son importantes abordar durante esta pandemia. Y precisamente nuestro objetivo no es solamente poner sobre la mesa estos temas, sino brindar información que sea de utilidad y que pueda ser aprovechada en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, en nuestro país, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud anunció que se prevé un aumento de casos de embarazo de alrededor de 145 mil durante esta contingencia, al mismo tiempo que hay muchísimas mujeres que no están acudiendo a hospitales y a centros de salud con el objetivo de prevenir el contagio de COVID-19, aún sabiendo que estas revisiones periódicas son indispensables para llevar a buen término este proceso. Con nuestra invitada de hoy abordaremos precisamente este tema, cuáles son los cuidados que deben tener las mujeres embarazadas y cuáles son los riesgos durante este periodo de pandemia. Además, es viernes, Flavio se fue a Los Ángeles, California, y desde allá nos estará presentando algunas historias de mexicanos del otro lado de la frontera. Además, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y algunos otros reportajes que esperamos sean de su interés. Y comenzamos, como todos los días, con un panorama nacional de lo que ocurre en nuestro país, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que por parte del gobierno ruso hay una invitación para que voluntarios mexicanos participen en la fase 3 de esta vacuna que ya están trabajando. Comencemos con este panorama inicial. A nadie se le va a quitar su empleo, pero pues sí tenemos que hacer un esfuerzo mayor de austeridad republicana. Lo estamos haciendo de aquí a diciembre y igual el próximo año estamos haciendo una revisión. También está abierto, en mi caso, además de los dos meses de ingreso, estoy donando todo mi aguinaldo y estamos haciendo una invitación a los servidores públicos para lo mismo. La demanda semanal que tenemos son de estos respiradores N95, son 783 mil, de cubrebocas quirúrgicos más de un millón, de gogles y caretas 159 mil a la semana, 21 mil pares de guantes y batas y overoles 1.2 millones. De tal manera que este esfuerzo, por fortuna, ha dado resultados. Necesitamos recuperar dietas saludables y incrementar el consumo de cereales con fibra, incrementar el consumo de frutas y verduras, incrementar el consumo de oleaginosas, incrementar el consumo de leches, pero sin azúcar y reducir el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados y también de carnes rojas. Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero. Son como cinco mil o siete mil millones que en estos tiempos deberían de utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció hace algunos minutos que esta ciudad permanece en color naranja durante la siguiente semana, aunque algunos horarios se extenderán, por ejemplo, en centros comerciales y algunas tiendas departamentales. Así que seguimos una semana más en color naranja. Sigamos teniendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Y bueno, vamos enseguida con el panorama de lo que ocurre en el mundo. Sabemos que América continúa siendo el continente con más contagios. Por ejemplo, únicamente en Brasil se han registrado ya más de cuatro millones de casos positivos por COVID-19. Más de 26.5 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19. Más de 18 millones se han recuperado y más de 874 mil han fallecido. La Organización Mundial de la Salud no espera tener una vacuna contra el COVID-19 hasta mediados de 2021, enfatizando la importancia de seguir los controles rigurosos sobre su efectividad y seguridad. Brasil supera los 4 millones de casos. Tras registrar 43.733 infecciones en las últimas 24 horas, su conteo se eleva a 4.041.638 casos. India informó un aumento diario de 83.341 infecciones, con lo que se acerca a los 4 millones de casos. México suma 5.937 casos y 513 muertes en las últimas 24 horas, con lo que su conteo se eleva a 616.894 infecciones y 66.329 defunciones. Colombia supera los 641.000 casos y las 20.600 muertes por COVID-19 mientras intenta reactivar su economía. Australia extiende su prohibición de viajes internacionales por tres meses más. Chile prolonga por 10 días más su estado de catástrofe por la pandemia. Madrid amplía restricciones a las reuniones en interiores, limitándolas a solo 10 personas, después de que la mayoría de los aumentos recientes de casos hayan sido vinculados a reuniones en los hogares. Francia cierra 22 escuelas debido al aumento de casos. El país registró más de 7.000 por segundo día consecutivo. Reino Unido registra 1.735 casos diarios, su cifra más alta desde el 4 de junio. El país invertirá en pruebas de COVID-19 que dan resultados en 20 minutos. Nueva Zelanda registra la primera muerte por COVID-19 en más de tres meses. El país mantendrá las actuales restricciones hasta mediados de septiembre como medida de precaución. En este espacio mantenemos un diálogo constante con la ciencia a partir de las dudas y los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que justo están apareciendo en su pantalla. Y que el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos responde todos los días. Esta tarde nos da una explicación muy puntual de lo que ocurre respecto al número de contagios y al número de decesos en nuestro país. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que el número de casos nuevos va en descenso en México y nos preguntan cuál es el panorama en las diferentes partes del país. Para esto vamos a ver la incidencia en diferentes estados. Esto es, cuál número de casos por cada 100.000 habitantes. De esta manera se puede hacer una comparación más justa entre todas las partes del país. Y así encontramos que estados como Baja California Sur, Colima y la Ciudad de México tienen alta incidencia. Esto es, son lugares donde hay mayor número de casos. Y hay lugares como el estado de Morelos, Veracruz y Chihuahua donde el número de casos es cada vez menor. Sin embargo, cuando vemos la letalidad, esto es, el número de defunciones por cada 100 casos reportados, encontramos que la imagen se invierte. En lugares como Baja California Sur, Colima y la Ciudad de México, la incidencia es alta, pero la letalidad es menor. Baja California Sur tiene 5, Colima y la Ciudad de México alrededor de 10. Pero estados como Morelos, Veracruz y Chihuahua, donde hay pocos casos, la severidad de estos es muy alta. Siendo Morelos, el estado con mayor letalidad. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos confiarnos. Aún en lugares donde hay pocos casos, estos pueden ser muy graves y llevar a cuadros clínicos severos e incluso la muerte. Entonces, el número de casos total parece que va a la baja, pero estos, aunque sean pocos, pueden ser muy graves. No es momento de confiarnos ni de bajar la guardia. Sigamos todas las recomendaciones y así preveeremos que la pandemia continúe. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TVUNAM. Gracias, doctor. Un saludo. Y bueno, sabemos que hay servicios de atención médica que no pueden postergarse durante esta pandemia, como es el caso de los embarazos. Para que lleguen a buen término estos procesos, pues es indispensable dar un seguimiento, dar una atención durante todos estos meses. Y para saber cómo está sucediendo esta situación precisamente durante el confinamiento, durante esta cuarentena, pues es importante tener datos confiables. Así que para esto me da mucho gusto saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora María de los Ángeles Torres Lagunas, quien es profesora titular de carrera de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Eneo de la UNAM, de donde también es egresada, también es doctora en ciencias de la enfermería y pues es una doctora interesada en temas de género y feminismo. Doctora, muchas gracias por estar aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosy Brizuela. Buenas tardes al teleauditorio. Mucho gusto de estar en este espacio. Pues muchas gracias, mucha información y muchas preguntas que han surgido durante todas estas semanas en torno al tema de los cuidados y los riesgos que tienen las mujeres embarazadas durante esta pandemia. Doctora, si le parece, empezamos precisamente pues hablando del panorama de la situación a la que se enfrentan actualmente estas mujeres que vivieron un embarazo durante la pandemia que ya lleva seis meses en nuestro país. Sí, buenas tardes. En relación a todo lo que tiene que ver con el cuidado del embarazo, es muy importante que la mujer lleve un cuidado prenatal. Esta es la base, digamos, de ahí. En el cuidado prenatal nosotros vamos a tener una, digamos, una vigilancia durante el embarazo para ver cómo va el crecimiento del bebé, cómo van sus signos vitales, principalmente aquí la presión arterial que muchas veces se puede alterar por un problema de preeclampsia que pueda darse durante el embarazo. Tiene que haber una serie de estudios de laboratorio que se le tienen que hacer durante este periodo de la vigilancia prenatal. Se tiene que ella inscribir o tener un, lo que se llama la preparación física y psicológica durante el embarazo, que sería la psicoprofilaxis prenatal, porque la idea es que es antes, durante y después. Tiene que tener alimentación adecuada, tiene que tener alimentación adecuada, tiene que, dentro de los alimentos que ella ingiera, pues tiene que tener aporte de hierro, aporte de ácido cólico, aporte de proteínas para prevenir precisamente enfermedades. Entonces, tiene que tomar muchos líquidos, líquidos, no refrescos ni bebidas azucaradas. Tiene que evitar, porque bueno, aquí está nutriéndose ella, pero también está nutriendo al feto que está en desarrollo. Entonces, su alimentación va a transmitírsela a través de la placenta a lo que sería el feto. Entonces, tiene que ser adecuada. Tiene que haber, digamos, tiene que quedarse en casa en este periodo de COVID. Tiene que haber un aislamiento, un aislamiento que es físico, no social. Porque aquí también tendríamos que evitar un aislamiento emocional. Tenemos que apoyarnos del entorno. Ella tiene, si bien tiene que estar teniendo las medidas de precaución para no infectarse, tiene que tener alguien, ya sea vía, digamos, electrónica o así, en un distanciamiento de un metro punto cinco a dos metros para que ella pueda tener una red de apoyo, un acompañamiento virtual, se podría decir también, podría ser a través de los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque este acompañamiento le va a hacer que ella tenga un estado anímico importante. El encierro da depresión y eso es importante prevenir. También da ansiedad por el temor de contagiarnos o el temor de que le vaya a pasar algo, el temor que pueda no nacer o tener un problema de aborto, dependiendo de las semanas de embarazo que tenga o de un embarazo antes de que concluya antes de tiempo, pretérmino, o que pueda nacer su bebé con un problema de prematurez, en fin. Ella tiene que tener una serie de medidas para poder evitar problemas. Tiene que identificar sintomatología, factores de riesgo que pueda tener, que no se vaya a presentar actividad uterina durante el embarazo, que se le ponga duro su útero, que pueda tener pérdidas de líquidos, líquido amniótico o ya sea moco con sangre o sangre. Eso es algo que ella tiene que tener en mente. Tiene que identificar datos clínicos como si puede presentar cefalea, dolor de cabeza. Y aquí es importante referir que si presenta dolor de cabeza, el dolor de cabeza pudiera estar asociado a una enfermedad, que es la preeclampsia que también presenta dolor de cabeza. Pero este también es un dato clínico de COVID. Entonces, eso es si tiene, si ve lucecitas, si escucha ruidos, ese es otro problema que pueda ella identificar como datos. La sintomatología que tiene una embarazada es, digamos, afortunadamente el número de casos, digamos, en embarazadas por COVID, no es tan grave, digamos, el embarazo, a pesar de que puede haber una situación inmunológica que pueda disminuir un poco en el embarazo. El embarazo no es algo que vaya a favorecer mucho más el riesgo para COVID. Sin embargo, pues sí se tienen que tener muchas medidas, sobre todo cuando el embarazo está asociado a problemas de sobrepeso, a problemas de obesidad, a problemas de diabetes. Entonces, una mujer diabética embarazada, una mujer que tiene problemas hipertensivos en general, una mujer que tiene problemas cardiovasculares o problemas de riñón. Entonces, si esto está asociado, pues sí tiene que tener mucho más precaución, porque aquí algo importante son dos vidas las que están en riesgo. Exactamente. Y la de recién nacido. Sí, es una gran responsabilidad porque se deben cuidar efectivamente dos personas, lo cual no significa, también hay que aclararlo, comer por dos, como muchas veces se han mencionado, ya nos decía, esto y la nutrición es muy importante. Doctora, durante este periodo, durante ese proceso de embarazo, pues nuestro cuerpo sufre muchísimos cambios, por eso es muy importante también cuidar no solamente nuestra salud física, sino la mental, de esto también hablaremos más adelante. Pero pensando en todos estos cambios que se dan en nuestro cuerpo, habla usted del sistema inmunológico, de todos estos cambios de peso o demás, ¿cuáles son los riesgos que hay con respecto a las enfermedades virales en general? Y precisamente ahora con COVID-19, que ya nos lo mencionaba un poquito hace unos minutos. Sí, bueno, hay riesgos de que pueda, en el caso de, digamos, de tener en particular el COVID, pues presentarse, digamos, aquí lo que los estudios que hay es que no hay una transmisión vertical de la mamá al recién nacido. Bueno, digamos, esto hasta ahorita, bueno, ha habido algunos casos, en donde sí se ha mencionado, en el caso de San Luis Potosí, en nuestro país, en el caso de España, hay casos donde se ha identificado, sin embargo, el número de reportes, la evidencia, nos indica aún que no es suficiente como para poder asociar. Entonces, mientras no haya una evidencia suficiente, lo importante aquí es dar la lactancia, por todo el aporte que tiene, tanto para la parte inmunológica que transmite la mamá, en este caso al recién nacido, el aporte de nutrientes. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, en el caso de que se pueda presentar, sea, de acuerdo con la evidencia, de que los recién nacidos pueden nacer antes de la semana 37, es decir, nacer antes de tiempo. Pueden darse también que haya situaciones de prematurez, es decir, que las características del bebé, por nacer antes de tiempo, pues todavía no están adaptadas para poderse ahí. Muchas veces, pues en estos casos que se han dado, el APGAR, la valoración que se hace del recién nacido para ver cómo se está adaptando a su medio ambiente, pues ha sido bajo. También esa es otra situación. Virus. En caso de los virus, digamos, cuando la mujer cursa con algún problema viral, generalmente tenemos, en este caso, tratar la sintomatología. Digamos, el tratamiento es sintomático. No está recomendado ahorita, en particular para COVID, dar tratamientos antivirales, porque, bueno, ahorita todavía la evidencia no es suficiente. Entonces, bueno, el tratamiento es sintomático. La mujer, pues, va a presentar tos, va a presentar cefalea, dolor de garganta, fiebre, dificultad respiratoria. Algunas llegan a presentar problemas de atralgias, es decir, dolor de huesos, dolor de músculos, diarrea algunas, porque hay también trastornos gastrointestinales que se puedan dar, que les lata muy rápido el corazón como taquicardia. Entonces, en el caso de los virus, los virus, el tratamiento es sintomático. En particular, aquí, pues, es importante que ella esté aislada, que tenga el uso de cubrebocas, que se laven sus manos adecuadamente de manera periódica, que ella vaya haciendo una vigilancia del embarazo. Aquí es muy importante señalar que la tendencia ahorita es la telesalud o la telemedicina, o la, digamos, el cuidado prenatal o identificación a través del WhatsApp, a través de esta vía, para evitar precisamente el contacto, porque hay mucho riesgo cuando se va a las instituciones de salud a poder tener el cuidado prenatal. Sin embargo, el cuidado prenatal no se tiene que detener. ¿Qué detener? Eso justo le quería preguntar para nuestro sistema de salud. Es una actividad prioritaria, esencial, dar seguimiento a todas estas mujeres embarazadas para justamente llegar al parto y que tenga un buen término. Con todas estas restricciones de distanciamiento y de confinamiento, pues las cosas han cambiado, las alternativas ya no lo decía, esta telemedicina que se está utilizando. ¿Cuándo sí es recomendable visitar los centros de salud, los hospitales, para darle seguimiento al embarazo? Si la mujer empieza con sintomatología de COVID, tiene que ir, no tiene que esperarse, y eso es muy importante. Si ella está sana, si no tiene ninguna sintomatología, puede tener su cuidado a través de esta vía remota. Pero si empieza con dolor de cabeza, si empieza con tos, si empieza con fiebre, o sea, tiene que acudir. Aquí también es importante señalar que hay una alta incidencia de mujeres que son asintomáticas. Entonces, si son asintomáticas, no tienen ningún problema. Pareciera que, ay, tengo un dolor de cabeza nada más. Pero aquí el dolor de cabeza nos puede dar un elemento, un riesgo, un factor de riesgo para, o puede ser COVID, o puede ser este problema de que tenga, se le esté aumentando la presión y que pueda iniciar con problemas de preeclampsia. O también aquí tendría que ella identificar esta parte. Doctora, precisamente todos estos son lineamientos generales para atender y para estar muy atentos a lo que sucede con las mujeres embarazadas, pero es indispensable tener un contacto directo con los médicos, ya sea de forma presencial o a distancia. Para terminar este bloque, quería hacerle la pregunta respecto a la partería. Es una práctica que prácticamente estaba en desuso y, sin embargo, durante los últimos años, incluso los médicos la están recomendando. ¿Cuál es el lugar que ocupa actualmente esta práctica y por qué está siendo tan revalorada? Bueno, está siendo revalorada porque el cuidado que da una enfermera partera o una partera es directamente en su domicilio, es directamente con la pareja, es directamente llevar el cuidado durante el embarazo y el nacimiento. En este caso, el cuidado que dan las parteras, aunque, digamos, institucionalmente esto, pues, muchas veces no hay una compatibilidad con lo que es la atención institucionalizada y la atención propiamente a domicilio. Sí se sigue dando el cuidado de las parteras, hay atención, digamos, en las comunidades, no solo en las comunidades rurales como se pensaría, también en las grandes ciudades. De hecho, hay parteras que quieren, hay mujeres parejas que quieren ser atendidas por parteras y las parteras los atienden, las atienden donde entra precisamente, donde participa la pareja, porque esto es muy importante para el nacimiento, donde tienen a veces nacimientos ya sea en agua, o sea, el parto en agua, donde inmediatamente que nace el bebé, pues, se le da a la mamá, donde ella puede iniciar su proceso de lactancia. Aunque aquí, bueno, pues, estas condiciones tenemos que verles en la situación de que ahorita estamos en una contingencia y que tenemos que tener, sí, estos cuidados, pero considerando las medidas. Exactamente, esas no se pueden olvidar ni en hospitales ni aún atendiéndose con parteras. Doctora, pues, hemos hablado del embarazo. Más adelante regresaremos para platicar de lo que sucede durante el parto en los hospitales, también durante la lactancia. Le pido que nos permitan unos minutos, regresaremos para seguir hablando sobre este tema. Y también los invito a que se queden con nosotros, porque después de la pausa regresamos con nuestras recomendaciones de cultura, humor y otros reportajes que esperamos sean de su interés. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en La UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones de cultura UNAM en casa para planear nuestro fin de semana. Casa del Lago prepara un taller infantil en el que niñas y niños armarán un sintetizador desde cero con el que podrán acercarse a la música electrónica y conocer algunos principios electromecánicos. Consulta en Casa del Lago Virtual el material requerido para llevar a cabo esta actividad. Durante la pandemia, lamentablemente muchas personas han perdido a alguien cercano y bajo las circunstancias que vivimos, las despedidas han sido repentinas y desconsoladoras. Por ello, a través de un video disponible en el canal de Cultura UNAM, la escritora Pia Binagueras comparte algunos consejos con el afán de ayudar a mitigar el duelo en tiempos de COVID-19. Utiliza técnicas narrativas terapéuticas. Puedes escribir una carta también a tu ser querido, tratando de explicarle cómo te sientes y cómo fue que viviste el proceso. Como todos los domingos, la clase de yoga dominical se traslada hasta sus casas desde muy temprano para relajar mente y cuerpo con una sesión de jata yoga. La maestra Patricia Andrade comparte con el público una serie de técnicas basadas en el control y el ritmo del movimiento corporal, así como de la respiración, hasta llegar a la concentración, relajación y el equilibrio mental y corporal. Listo. Poco a poco, ve saliendo por tu costado derecho, mirándose a tu cuerpo. Ahí están solamente algunas de las recomendaciones de Cultura UNAM para que disfruten su fin de semana estando en casa. Y vamos enseguida con otra cápsula que prepararon los chicos de Entrending para conocer a detalle en qué consiste este programa de la CEP Aprende en Casa 2. Definitivamente el regreso a clases de este ciclo escolar será muy diferente y con grandes retos por delante. Por ello, en Entrending te compartimos algunas recomendaciones para estudiar en casa con éxito. La UNESCO y algunos psicólogos y pedagogos han compartido consejos para mejorar esta nueva modalidad académica, hacerla más llevadera y que resulte lo más fructífera posible. Es muy importante marcar una rutina que rija nuestra jornada lo más parecida a nuestra vida antes de la pandemia. Levantarnos a una hora que nos dé el tiempo necesario para cambiarnos la pijama, asearnos, desayunar y estar listos para nuestra jornada de estudio. Establece una agenda para organizar horarios y actividades a realizar. El hecho de que estemos en casa no quiere decir que debamos estar todo el día frente a los libros o nuestros dispositivos electrónicos. Lo más sano es fijar horarios para cada actividad e incluir descansos intermedios para no saturarnos. Ojo, esto va tanto para los alumnos como para los padres de familia y profesores. Procura que el lugar donde decidas estudiar o tomar tus clases en línea sea un espacio con buena iluminación y esté ordenado. Utiliza una silla y mesa que te permitan adoptar una postura cómoda y, por favor, aléjate de la cama o el sofá. Evita distracciones como juguetes, mascotas u otros objetos innecesarios para tus actividades. Es necesaria la colaboración de todos los miembros de la familia. Todos deben conocer las rutinas y horarios para que durante las actividades académicas pueda existir un ambiente tranquilo. La dificultad para concentrarse a la hora de estudiar durante la cuarentena es aún mayor para los niños y la participación de los padres es fundamental, por lo que se les recomienda estar abiertos y dispuestos a investigar lo nuevo. Si los padres no tienen buen dominio del Internet, pedir ayuda a algún miembro de la familia que tenga mayor conocimiento en su uso y buscar tutoriales para entender cómo se manejan las plataformas para las actividades académicas. Crear comunidades por redes sociales entre profesores, alumnos y padres es muy recomendable para combatir el sentimiento de soledad. Es importante poder aceptar los cambios y tener paciencia. Nadie estaba preparado para enfrentarse a una pandemia como la del coronavirus. Y por ahora, el trabajar en conjunto tanto padres, docentes y alumnos es la mejor forma para que esta nueva modalidad académica funcione. Y otra buena recomendación para comenzar de buen humor nuestro fin de semana son las cápsulas del equipo de No Memes. Veamos la siguiente. Entre el gambusino de oro y la oveja eléctrica, hay un montón de cuentos que funcionan en el mundo natural y el mundo tecnológico. Fíjense en la siguiente nota que enchufa a los dos mundos. Y sin hacerle más al cuento, los dejo con esta colaboración de No Memes. ¡Gracias! 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 Seguiremos hablando de lactancia y embarazo en tiempos de COVID después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No tardamos, no se vayan. Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con información relacionada al programa Aprende en Casa 2 que prepararon los chicos de Entrending. Un nuevo ciclo escolar ha comenzado y este año es diferente. Lejos quedaron los nervios por asistir a una nueva escuela, pues esta vez el salón de clases tuvo que ser improvisado en casa. Desde muy temprano las televisiones se encienden en los hogares del país y comienzan las clases a distancia a través del programa Aprende en Casa 2, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública cuyo objetivo es difundir distintos contenidos educativos para que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato puedan continuar con sus estudios ante la cuarentena prolongada. Los contenidos diseñados por profesores tienen validez oficial y se transmiten de forma escalonada a través de televisoras públicas y privadas, sistemas de televisión de paga y televisoras estatales. Algunos materiales pueden consultarse en la página de internet y para quienes no tienen acceso a la señal televisiva, se han preparado clases a través de la radio en 22 lenguas indígenas, cuadernillos de trabajo y atención especial para zonas marginadas del país. La televisión que tanto nos ha entretenido hoy es un apoyo para la educación de millones de niños y adolescentes, un reto que implicará mucha disciplina y en donde el acompañamiento familiar será indispensable en el camino al conocimiento. Y para seguir hablando de embarazo en tiempos de pandemia, retomamos nuestra conversación con la doctora María de los Ángeles Torres, quien es profesora titular de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Eneo de la UNAM. Doctora, pues hablábamos ya en el primer bloque de lo que sucede en el embarazo, de la importancia de tener estos cuidados y de darle seguimiento. Y bueno, pensando ya en el parto, aunque haya otras alternativas como es la partería, los hospitales siguen siendo pues el principal centro donde se lleva a cabo pues esta práctica. ¿Qué sucede cuando los hospitales en este momento también están ofreciendo un servicio COVID? ¿Cuáles son las alternativas, los cuidados que se deben tomar en esta etapa? Bien, bueno, los hospitales que tienen donde hay nacimientos generalmente van a tener espacios asignados en el caso de tener mujeres que tengan el problema de COVID. O sea, digamos, se hacen como una, como se reservan esos espacios para poderlas dar. O sea, se les tiene que dar aquí un, el cuidado al, a la, a la mujer. Primero, desde la parte sintomática, de acuerdo a la, si tiene, si tiene fiebre, si tiene dificultad respiratoria, si tiene, si tiene, este, hay que estarle tomando sus signos, hay que estarle tomando su saturación de oxígeno para ver, esta tiene que estar por arriba de 95. Si, si, si este tiene problemas de COVID, pues obvio es que hay que tener estos registros ahí. Hay que, hay que tenerla, si la mujer ya tuvo a su bebé, en este caso, digamos, ya, ya pasó el proceso de nacimiento, ya sea a través de una cesárea o a través de un parto. Entonces, hay que dar tanto cuidados a la mamá y cuidados al recién nacido. El tiempo que duran en la institución no es mayor a 48 horas, puede ser un poquito, este, menos, pero ese es el promedio de tiempo. Se les tiene que estar vigilando, en este caso al bebé, pues se le tiene que fomentar la lactancia materna. ¿Qué hay que dar con…? La lactancia materna es el principal alimento que una mujer le puede dar a su recién nacido. ¿Por qué? Porque le va a transmitir tanto los nutrientes y el aporte calórico que requiere para ese momento. El bebé le va a transmitir los factores inmunológicos y con esto le va a proteger. Le va a… hay una proteína que es la taurina que va a minimizar los axones a nivel cerebral y eso hace que los recién nacidos que son lactados con leche materna, pues tengan un mejor desarrollo neurológico y que va a evitar también, pues con la parte inmunológica, que le transmite infecciones durante todo, este, sobre todo el primer, el primer año de vida. Entonces, en este caso… Además de la parte emocional, doctora. ¿Maldé? Además del apoyo emocional de lo que significa la lactancia. Además, sí, la parte emocional, el contacto físico, piel a piel, que se tiene en este caso, cuando se da la lactancia. Pero aquí es fundamental hablar de una situación. Cuando… si bien nosotros sabemos que una mujer embarazada que tiene un hijo, este… y que tuvo… una mujer con COVID y que tuvo un hijo, este… no se tiene que suspender la lactancia. O sea, la lactancia tiene que continuar. Hasta ahorita los estudios, la evidencia señala que, bueno, que no hay transmisión vertical, aunque, bueno, hay algunos casos aislados aún, este… que se han presentado. Sin embargo, este… mientras no haya una suficiente evidencia, la recomendación aquí es lactar, dar lactancia a recién nacido. ¿Y qué se tiene que hacer? La leche no tiene, digamos, al momento de que la mamá le lacta, que la mamá con COVID lacta, ahí no viene, digamos, el virus. El virus no está en la leche. El virus está en las gotas de saliva que ella puede, al momento de hablar, al momento de estornudar a través de la nariz, digamos. Por eso es importantísimo que ella se ponga cuando vaya a lactarlo un cubrebocas. Que no esté hablando, o que esté hablando con el cubrebocas, pues, en este caso. Si va a estornudar, pues, obvio es que tiene que hacerlo, pero tiene que, digamos, el estornudo de etiqueta, tiene que lavarse sus manos, aquí es muy importante, tiene que hacerse aseo, tiene que lavarse su pezón antes de lactarlo, tiene que hacerse ejercicios primero para que pueda favorecer la salida de la leche, darle al bebé, una vez que concluya de darle, tiene que volverse a hacer aseo. Aquí es importante también que ella no, digamos, trate de estar un poquito, le tiene que dar el pecho y eso sí, pero no lo tiene que estar tocando en relación a, o no tiene que dejar también que otras personas se acerquen a tocarlo, a besarlo, a apapacharlo, que esto es muy común cuando nace un bebé. No, porque aquí lo que tenemos que evitar es precisamente que otras personas puedan llegar y le transmitan el virus, entonces, la parte de la leche es importantísima para poder prevenir alguna enfermedad durante el primer año de vida, sobre todo. Y precisamente considerando la importancia de este, que es el primer alimento que se recomienda en prácticamente todos los casos, aún así se han aplicado otras alternativas precisamente para evitar contagios, que es la lactancia, que la lactancia no se haga de forma directa, sino que se coloque la leche en contenedores, en biberones y se los den después a los niños, porque también se ha hablado de casos de contagios en cuneros, ahora en tiempos de pandemia, en la Ciudad de México. Claro, lo que yo ahorita estoy comentando principalmente es cuando la mujer ya pasó la fase, digamos, de COVID. En el caso de las mujeres en general, que estamos hablando de un porcentaje muy alto que no tienen COVID, pues que tiene que darse la lactancia, digamos. Sin embargo, tiene que evitar que pueda presentarse que sí, por no tener las medidas de precaución suficiente, pueda infectarse. En lo que me comentas ahorita es cierto. O sea, cuando una mujer está lactando y tiene COVID, es preferible, en este caso, hacer una separación, tener al recién nacido, digamos, en un culero, y ahí ella se tiene que extraer. Entonces, aquí es muy importante que la enfermera o el enfermero tenga que darle la enseñanza, la educación, para que ella se pueda extraer la leche, donde la tiene que, digamos, almacenar, y también para que pueda darle esa leche a su bebé. Al momento de darla, tiene que hacerse con mucha precaución. En este caso, el vasito o el recipiente donde se le tiene que, para poderle dar al bebé, tiene que estar desinfectado, tiene que tener todas las medidas de precaución, tiene que tener igual, como si estuviera, lo mismo que comentamos, su cubrebocas, le tiene que dar, tiene que limpiarle también al bebé, y ya entonces darle la leche materna. Esto es importante, pero, digamos, aquí sí es conveniente señalar que la lactancia materna no se tiene que limitar, o sea, se va a hacer de manera diferenciada para las mujeres en caso de que tengan las manifestaciones de COVID y las que no lo tengan, pero aquí, como yo señalaba al principio, un gran número de mujeres embarazadas cursan asintomáticas, y aún ya cuando tienen a su bebé, obvio es que pueden tener el virus y estar, entonces, aquí tendríamos que tener las medidas de precaución, como si tuviera COVID, sin embargo, si son asintomáticas, hay que darle directamente. ¿Por qué? Porque la parte psicológica, la parte del contacto físico, del contacto piel con piel, el calor, todo lo que le transmite la mamá, psicológicamente, emocionalmente, a su bebé, es fundamental. Exacto, en situaciones como esta, ninguna medida parece extrema, hablando de cuidados de higiene para la lactancia. Doctora, tenemos muy poco tiempo para terminar la entrevista y quería abordar otro tema importante. Hemos escuchado cifras, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, en torno al aumento de embarazos con esta pandemia. ¿Qué sucede con el control natal durante estos meses? ¿Cómo se está llevando a cabo? El control natal tiene que ser, digamos, se supone que ahorita hay aislamiento, perdón, este distanciamiento tiene que darse también entre las parejas, pero muchas veces esto no se da, claro, o sea, estás con tu pareja, pero no tienes por qué aislarte. Como están encerrados, puede ser que esto haya propiciado que entre las parejas pues se hayan dado un poco más el aumento de relaciones sexuales y eso puede ser. No es propiamente el hecho de que esté aumentada la fertilidad o por estas condiciones que se están dando de aislamiento por la misma, no, no, no. O sea, la situación de nosotras, de nosotros, pues es muy similar, nada más que aquí sí ha habido un aumento de embarazos. Nosotros normalmente en el año, hace algunos años, pues dos millones de embarazos aproximadamente cada año. Entonces, este número de embarazos, claro, ha ido viniendo, disminuyendo la cantidad de hijos por pareja, pues está entre uno o dos hijos por pareja. Sin embargo, el aumento en estas épocas puede ser condicionado por las mismas situaciones de acercamiento en que estamos en esta condición de reinclusión, de aislamiento. Doctora, por supuesto, el tema del control natal de los embarazos son algunas de las áreas de investigaciones de trabajo en donde están participando los académicos de la ENE o de nuestra universidad. Ya ahora sí, para terminar, ¿por qué no nos platica algunas de esas actividades de las labores que están llevando a cabo precisamente relacionados con el tema del embarazo y la lactancia en tiempos de pandemia? Bien, nosotros en la escuela, pues tenemos la licenciatura en enfermería y obstetricia y la licenciatura en enfermería. La licenciatura en enfermería y obstetricia, dentro de sus asignaturas, pues tiene una materia que es lactancia materna, precisamente. Tiene materias que tienen que ver con todo lo que es el cuidado del embarazo, el parto, el pulperio, y en particular en lactancia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ahorita, por la situación, digamos, no tenemos, igual nosotros estamos en aislamiento, estamos dando todas las clases a distancia. Sin embargo, algo que se les recomienda a los alumnos para que ellos a su vez lo hagan con embarazadas, ahorita se están teniendo grupos de embarazadas, pero en línea, a través del Centro Comunitario San Luis Lachate Malco que tenemos. Trabajamos con las embarazadas, tanto lo que es la psicoprofílaxis perinatal, la enseñanza de lo que sería el, digamos, los ejercicios que se deben de hacer durante el embarazo y también durante el nacimiento, enseñarles a respirar para que ellas, al momento de hacer estos ejercicios, puedan favorecer la oxigenación hacia su bebé. También el hecho de que se puedan prevenir riesgos también, se les hace detección de factores de riesgo con una cédula que nosotros utilizamos desde hace algún año, algunos años, en donde se identifica precisamente que la mujer, pues si tiene problemas de hipertensión o que tenga dolor de cabeza, que escuche, digamos, fosfenos, que es cuando ve lucecitas o que escuche ruidos, el que no vaya a tener salida de líquido, moco o sangre, el que tenga un crecimiento uterino, es decir, su útero esté creciendo adecuadamente, porque bueno, eso nos dará una idea de que el bebé está creciendo adecuadamente, el que su presión vaya, esté adecuada, el que no tenga alguna infección cérvico-vaginal o alguna infección de vías urinarias que pueda hacer que se pueda haber una ruptura prematura de membranas y que pueda nacer antes de tiempo, porque tiene una pérdida de líquido amniótico antes y que esto pueda generar que nazca antes de tiempo. Todo esto se está haciendo, se dan a través de línea, porque ahorita ese es el trabajo que estamos haciendo. Pues sí, pero que serán de mucha utilidad para cuando regresemos a todas estas consultas presenciales y hablando del tema de embarazo y de la lactancia, pues hay mucho que aprender, hay mucho que atender precisamente durante todos estos meses en las mujeres embarazadas y lo importante es estar muy atentos a todas estas señales, ya sea personas que no están siendo contagiadas con COVID-19, pero que deben recibir una atención médica y darle un seguimiento a este proceso. Doctora, le agradezco muchísimo todos estos minutos, esta información que seguramente serán de mucha utilidad, una guía para estar atentos, pero por supuesto la recomendación es asistir con su médico, ya sea de forma digital o de forma presencial. Le agradezco a la doctora María de Los Ángeles Torres, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de nuestra universidad, estos minutos y esta información para la UNAM responde. Buenas tardes, doctora, mucho gusto. Y que no dejen de lactar. Exactamente, esa es la recomendación en tiempos de pandemia y en todos los tiempos, la lactancia es el mejor alimento de los bebés durante el primer año de vida. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, terminamos este programa con la cápsula de Flavio, quien, como les decía, se cruzó la frontera, está ya en Los Ángeles, California, y durante las siguientes semanas nos estará acercando algunas de estas historias que viven los mexicanos que están siendo afectados por la pandemia. Vamos con la primera. Hola, Rosa, buenos días a todos. Buenos días, me encuentro, muy temprano me encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los voy a abandonar durante todo este mes de septiembre. El motivo, un segundito. Entonces, durante todo este mes estaré recorriendo California para contar estas historias de los con nacionales que han padecido el COVID en Estados Unidos, en California, precisamente. Y esto no es poca cosa, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país con más mexicanos que han fallecido. Y bueno, durante todo este mes estaré recorriendo, conociendo estas historias y transmitiéndoles aquí, como es de costumbre, los días miércoles y viernes. Y ahora los cortos, porque me tengo que ir a embordar. Ya he pasado los controles y como han visto, la sana distancia no es algo como que sea muy respetado. Hola Sergio, ¿cómo estás? Soy Flavio. Bueno, aquí despegando del aeropuerto de la Ciudad de México, que ya me encuentro camino a Los Ángeles. Bueno, como quedamos, voy directamente del aeropuerto al consulado para poder entrevistar a la consul. La verdad que muchas gracias por haber logrado la entrevista, hacerla ocupada que está en Marcela con todo lo que está pasando en Los Ángeles. Pero bueno, como te contaba, creo que es muy importante que podamos tener la visión, ¿no? de lo que está sucediendo en ese consulado que es tan importante para la comunidad de mexicanos en Estados Unidos y para los hispanos en general ahora, ¿no? Entonces, bueno, nada. Cuando llegue a Los Ángeles, me tomo un Uber y voy para las oficinas. Muchas gracias, nuevamente. Lo logré, ya estoy en Los Ángeles. Este viaje es muy tranquilo, muy normal. Hola, Flavio. Soy Sergio. Espero que hayas llegado bien. Te quería decir que te va a recibir mi compañera Paloma hoy para que puedan realizar la entrevista con la consul general Marcela Celorio. Y nada, avísame si tienen cualquier problema y espero que nos podamos ver pronto. Bueno, ya me encuentro aquí en las puertas del consulado de México en Los Ángeles. Lo primero que me llama la atención es la prueba del COVID que están haciendo aquí en el consulado. Voy a preguntarle ahorita a Marcela Celorio, que es la consul general de México en Los Ángeles, que me cuente un poco más de qué se trata. Así que ahora voy a esperar. Aquí estoy en la fila para que me abran y pueda pasar con todos los reglamentos de su sana distancia y de todos los reglamentos sanitarios. Bueno, estamos aquí entrando al consulado. Aquí nos reciben. Como no con distancia. Hacemos un triángulo, va. Ah, mira, ahí viene la consul. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Traté de ver tu documental de Made in Bangkok y fíjate que traté de ver ese documental, pero no se puede ver aquí en Netflix. Te lo doy el link. Pero mira, toda la gente ahorita viene. Si quieres, mejor allá para que veas a todas las personas. ¿Nos puedes contar qué va a pasar? Sí, bueno, por decreto oficial, desde el 13 de agosto hasta el 11 de septiembre, en todas las oficinas públicas, tenemos que guardar un minuto de silencio por todas aquellas personas que fallecieron víctimas de la pandemia de COVID-19. Y también hacemos un minuto de aplausos para reconocer el trabajo que están haciendo todos los servidores en el sector salud. Y yo agregaría que para nosotros son también los trabajadores esenciales que están en el campo, que gracias a ellos podemos llevar comida a nuestras mesas. Y todos los demás que están en la industria restaurantera, en fin, que están manteniendo que la economía aquí en Los Ángeles continúe. Todos los días. Todos los días a las 12, desde el 13 de agosto hasta el 11 de septiembre. Los Ángeles continúe en Los Ángeles continúe en los lados. La Biscinas, que ya se van a las 12, desde el 14 de agosto hasta el 11 de septiembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!